Néstor, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Te escuchamos perfecto acá. Buenas tardes, Sergio, y a todas las diputadas y los diputados presentes. Es un enorme orgullo que la primera actividad que se realiza, que realiza el Congreso Nacional desde que somos Estado de manera virtual, por esta condición excepcional que estamos viviendo, sea la capacitación en la ley Micaela. Y sé que tengo que ser breve, pero quiero decir algunas cosas. Capacitarse en la ley Micaela no es una elección de preferencia. Es un deber que nos corresponde como parte del Estado, a todos los que somos parte del Estado, como le corresponden a cada uno de ustedes, y ese deber no solo está expresado en la ley Micaela, es un deber que como Estado lo tenemos desde 1994 al firmar la Convención de Belén du Pará, que claramente en esta convención nos comprometimos fundamentalmente a dos cuestiones. una expresada claramente en el artículo 8 de que el Estado debe capacitar a sus agentes para cumplir, para que sus agentes puedan cumplir y que el Estado pueda cumplir, algo muy importante que menciona el artículo 7 de la Convención de Belén du Pará, que es que el Estado tiene que garantizarle a las mujeres y al resto de las identidades de género una vida sin violencia. Y en ese compromiso es que debemos estar todos, los agentes del Estado y también la sociedad. ¿Y qué es lo que pretende la ley Micaela? La ley Micaela lo que pretende es que los agentes del Estado, cuando toman decisiones, esas decisiones las tomen con perspectiva de género. En el caso del trabajo de ustedes como diputadas o como diputados que realizan diariamente, tener perspectiva de género sería, en cada proyecto que van a presentar, o en el realizar con eso que están proyectando para futuro, un proyecto de ley, por ejemplo, tenga en cuenta cómo afecta eso a la vida diaria y cotidiana de las mujeres, cómo afecta eso que estamos pretendiendo modificar a través de una ley, la vida de la comunidad LGTB. Que cuando diputamos en las comisiones de trabajo, tengamos en cuenta que hay una sociedad que por una cuestión de desigualdad estructural, en los hechos que siempre afecta el derecho de las mujeres y el derecho del resto de las identidades de género. Tener perspectiva de género para ustedes, a mi manera de ver, es que cada vez que piensen en una acción positiva del Estado, puedan analizar cómo afectaría esto a las mujeres, y cómo afectaría esto al resto de las identidades de género. Y la verdad que la ley Micaela parece algo lejano, y yo siempre que hablo trato de llevarla al trabajo cotidiano que nos corresponde al abogamiento. Nosotros estamos convencidos que con la ley Micaela el femicidio de Micaela se hubiese evitado. El femicidio de Micaela ocurre por varias cuestiones, pero entre esas cuestiones es que Sebastián Wagner, que estaba cumpliendo condena, tenía en ese momento libertad condicional, otorgada por un juez sin perspectiva de género, a pesar de más de siete informes negativos de las personas profesionales de la psicología que no aconsejaban la liberación de Sebastián Wagner. Pero Sebastián Wagner también tenía la posibilidad en ese momento de tener libertad condicional, porque había sido condenado por dos violaciones previas, con muy pocos años de cárcel, donde hubo un fiscal que intervino sin perspectiva de género, hubo un juez que intervino sin perspectiva de género para darles esa violencia tan reducida. Y yo siempre cuento lo que sucedió el día anterior de que Micaela fuera violada y asesinada. El papá de una niña fue a radicar una denuncia a la comisaría de Guayaguay y hubo un policía que no le tomó la denuncia porque la jueza no estaba en la ciudad. Nosotros siempre decimos que no tenemos nada contra esa policía porque las personas adquieren responsabilidad cuando conocen, cuando saben. Pero sí el Estado es responsable de no tener un agente que no esté capacitado. Si ese policía hubiese actuado con perspectiva de género, Sebastián Wagner esa noche lo hubiese pasado en la comisaría de Guayaguay y no se hubiese encontrado a la madrugada con Micaela. Así que la ley Micaela es capacitación, parece algo lejano de poder salvar una vida, pero nosotros estamos convencidos que hubo al menos tres instancias en el proceso previo de lo que le sucedió a nuestra hija que podrían haber evitado la muerte de Micaela y seguramente tal vez ella estaría hoy acá y no yo. Así que agradezco mucho este espacio y acompáñennos como Estado a construir la sociedad que Micaela tanto soñó. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu mensaje y por tus palabras y por tu aporte.